Música Quien fuera libreta pues me ira con apuntes lapiceros Música Hola precios Bueno, ¿Usted es Verónica? Si, la misma Mi corazón me hace falta hacerte unas preguntitas ¿Cuántas personas viven en la casa? Tres Tres Bueno, ahora estoy sola, chupable y comible Dígame su edad 55 ¿55? ¿Por qué estás segura? Tan segura como la que en la escuela en campo me decían las ramas ¿Y eso por qué? Porque he saltado de litera en litera Qué lástima, no puedes aplicar para el Medicare Un placer ¿El Medicare? Niño, no me hagan correto, soy diabética de Invertenza Atención mi gente de todo Estados Unidos Si tienes un familiar que se pase de los 65 años ¿Qué esperas para escribirlo en el Medicare? ¿Con quién lo vas a hacer con los mejores de todo Estados Unidos? YNG Insurance Llama allá, te lo decimos aquí en el barrio de Egipto ¡Bien, accesible! ¡Bien, bien, acéril! ¡Ven, bien! ¡Bien, salve! ¡Bien! Jajaja ¡Bien!